En el vídeo anterior aprendimos cómo abrir tablas y posicionarlas dentro de nuestro espacio de trabajo. A continuación aprenderemos cómo hacer consultas, resumen de datos y estadísticas. Nos mantenemos trabajando con las mismas datas del caso anterior. Vamos a abrir la tabla de atributos, como ya sabemos, vamos a hacerlo de la forma rápida. En el caso de municipios. Vamos a anclarla a esta parte de la pantalla para poder visualizar el mapa y la tabla de atributos a la vez. Y veamos lo siguiente. Podemos hacer una selección simple de alguno de estos municipios y él nos va a indicar en dónde está. Tenemos aquí seleccionado en la tabla de atributos el municipio Obispos de Varinas y acá en el mapa nos lo resalta su geometría. Vamos a seleccionar otro. Tenemos Santos Michelenas en Aragua, Puerto Cabello en Carabobo. Al seleccionarlo tenemos varias opciones también. Seleccionamos en este caso el municipio Bolívar de Falcón. Si le damos clic derecho tenemos varias opciones para acercarnos hasta él. Tenemos un flash que nos va a indicar un destello sobre el polígono. Tenemos un zoom to que básicamente es un zoom en toda la extensión del polígono. Fíjense que toda la extensión del mapa el abarca se va a una escala que quepa todo el polígono. Vamos a hacerlo con otro. Y nos va a llevar directamente hasta el polígono que queremos consultar. Ok, cuando deseamos limpiar la consulta le damos acá. Y él deselecciona lo que tenemos marcado. Vamos a hacer ahora una consulta múltiple a través de la selección por atributos. Es este botón que tenemos aquí. Podemos hacerlo desde la tabla de atributos o inclusive desde las herramientas del ARMAP aquí en Selection. Selección por atributos. Ok, vamos a hacerlo por acá. Y podemos hacerlo de cualquiera de las tablas. En este caso vamos a hacerla en la tabla municipios. Cuando lo hacemos directamente en la tabla de atributos de municipios eso automáticamente entiende que vamos a hacer la consulta de esa tabla. Que vamos a hacerlo por ahí mejor. Automáticamente él ya asume que nos da las columnas que posee únicamente esta tabla. Vamos a hacer una selección de zona sísmica. Le damos doble clic. Esta es la columna y queremos que nos traiga aquellas zonas sísmicas que son mayor que 4. Ok, recuerda que tenemos una columna con zonas sísmicas que van desde 1 hasta 7. Queremos ver que nos traiga cuáles son mayores. 3 a 4. Verificamos y nos dice que la expresión está correcta. Aplicamos. Podemos cerrar. Vamos a quitar el zoom. Y podemos ver de manera muy característica como coincide con la zona de mayor riesgo sísmico del país. Tenemos acá seleccionados en la tabla. Tenemos toda la tabla. Aquí tenemos seleccionados los campos que le pedimos, que son los que son mayor a 4. Y en el mapa podemos verlo. Aquí en la tabla podemos visualizarlo de dos maneras. En la tabla original. O le pedimos que nos muestre una tabla únicamente con la selección. Que es este botón de acá. Show Select. Y en la tabla únicamente nos va a mostrar aquellos archivos que fueron seleccionados. También podemos organizar esto. De orden ascendente o descendente. En este caso, él lo organiza automáticamente por el orden del Factor ID. Recordemos que esto es un valor automático que le da a la tabla. O podemos hacerlo de esta manera. Dándole doble clic, él te lo va a ordenar de alguna de las dos formas. En este caso, lo ordenó del menor al mayor. O podemos volver a darle doble clic y los ordena del mayor al menor. Doble clic es la forma rápida. Podemos darle clic derecho y aquí nos va a dar a más opciones. Ok. Vamos a deseleccionar. O no, vamos a mantenerlo. Vamos a trabajar con la selección como tal. Tenemos otra característica que es ver estadísticas rápidas. Un resumen por estado. Si no parametrizamos esto, él automáticamente nos va a hacer un conteo de cuántos municipios por estado hay. Acá nos pregunta si queremos que esta tabla de resultados no las añada a la tabla de contenido del mapa. Le decimos que sí. Y se nos agrega acá un nuevo elemento, que es una tabla. Esto no tiene características ni polígonos espaciales, sino simplemente es una tabla. La abrimos. Clic derecho. Open. Y vemos que nos hace un resumen. Nos dice que para Enzoatigui hay ocho polígonos dibujados. Para Aragua hay seis. Para Carabobo hay doce. Y este número, evidentemente, el número de polígonos dibujados que son municipios. De esta manera tenemos una tabla resumen de la cantidad de municipios que hay por estado. Un dato importante, fíjense que en este caso, vamos a abrir de nuevo municipios. Cuando le pedimos, cuando dimos clic derecho sobre la columna de estados, únicamente nos marcó la de resumen, no nos marcó estadística, porque el tipo de datos que hay acá es texto. Entonces lo más que puede hacer es contar la cantidad de texto que se está repitiendo. Si se repite Sucre trece veces, por ejemplo, es porque existen trece municipios dentro del estado Sucre. Sin embargo, cuando le damos clic derecho a zona sísmica, recordemos que esto es un nivel, no es un valor contable, pero podemos sacar estadísticas matemáticas de ese campo. Cuando le damos acá, la zona sísmica, él nos está lanzando un gráfico de las zonas sísmicas, donde nos dice que nuestra selección, recordemos que estamos en la selección, es aquellos valores que la zona sísmica es mayor a nivel 4. Es decir que él contó 156 municipios con esa característica, donde el mínimo fue 5, el máximo fue 7. La sumatoria total de estos, si fuera un valor que se pudiera sumar, sería 813. Y tenemos aquí medias y desviación. Esta estadística la podemos ver más adelante cuando saquemos la superficie de cada uno de los municipios. Ya para quitar la selección como tal de lo que hemos hecho, le damos acá, limpiamos la selección y todo vuelve a la normalidad. Entonces, hasta el momento hemos aprendido como abrir una tabla en LRGIS, como posicionarla dentro del espacio, como hacer consultas simples y consultas múltiples. Asimismo, como hacer estadísticas y resúmenes de esos datos, que se pueden hacer tanto a la consulta como a la tabla en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.